ayer salí en la ciudad de coronda a buscar 2.500 ladrillos un amigo me dijo vamos a los hornos que están cerca del cementerio que se considera mitad de precio fuimos el primero no había estaban haciendo fuimos al segundo no había cuando si el tercero encontré que había preparado ladrillos para hornear con para hacer unas 20 casas pero la respuesta fue similar no es no había no hay hasta después de las fiestas y para qué pasó me yo no esperaba ahora este tipo de reacción este a lo que recurrir a dos o tres corralones durante el día y me encontré con exactamente lo mismo no hay lo curioso fue que en uno de los corralores que tengo un amigo me dice antonio compré 12 chasis de ladrillos cerámico el grande los paguen me han mandado dos están debiendo 10 y no dan abasto guau qué pasa que de esto nadie habla naturalmente hablé con una arquitecta amiga y le dije que está pasando esto no hay ladrillos en santo tomé en santa fe en envió los camiones esos que venden ladrillos en la esquina en las esquinas no hay en la rechea no hay este en sauce viejo no hay en aerocena no hay en barrancas no hay en corondas no hay ladrillos esta es la frase no hay ladrillos porque porque si lo compraron todos que me respondió la arquitecta hace cuatro meses que ocurre esto antonio no se consigue guau saque usted la conclusión yo ahora la voy a sacar con pedro con pedro mario rico